Dentro de su frente, no se lo pregunto, porque usted me dice que se ve ganador seguro, pero ¿con quién cree que va a ganar del otro lado, del otro frente? ¿O quién le gustaría a usted competir si tiene alguna preferencia en ese sentido? No, yo no hablo de gustos, tampoco cuando me preguntan de encuestas, lo único que digo es que nuestras encuestas es la que nos dan los cinco sentidos. Conversando con la gente, la verdad que nos sentimos muy bien, es la primera vez en mi vida que aprendo en una campaña política, me enriquecí trabajando con Mario Barletta, con Carlos Comi, con Pablo Hafkin y todos los candidatos a concejales, es la primera vez que escucho más lo que hablo. Sinceramente en otras oportunidades de mi vida me sentía solo peleando en una batalla política. Si usted escuche más de lo que habla no es fácil, es un proceso... No es fácil, hay procesos de maduración, es como usted. No es un ejemplo, pero bueno, hay un proceso de maduración política que nos permitió en la vida aprender de las experiencias. Si el ser humano, como dice Borges, no aprende de las experiencias, es un necio. El necio es el que incurre en un error y persiste en él. Y yo he cometido errores que no quiero persistir en ellos. Brevemente, ¿qué le parecen sus competidores? Es decir, la oferta electoral para la Intendencia de Rosario, ¿le parece que tiene nivel que efectivamente, más allá de su propia persona, digo, no lo pongo a analizarse a usted solamente, sino al resto también, a la grilla completa? Yo vengo diciendo públicamente que Rosario tuvo buenos intendentes, desde el 83 el día de la fecha. Creo que hoy tiene buenos candidatos a gobernadores y buenos candidatos a intendentes. Que para mí va a ser un gusto y un placer cuando acceda y asuma la Intendencia de Rosario, convocarlos para un consejo de primer nivel, un consejo asesor de primer nivel, porque creo que los tres competidores de esta campaña y otros que quizás estén, no digo los principales, pero también los otros competidores, tienen muy buen nivel y la verdad que es un producto de todos los rosarinos. Nosotros somos un producto de la sociedad. Y esto habla bien del rosarino, Rosario tiene una buena clase política que hay que mantener, que hay que sostener, que hay que apuntalar con las improntas de cada uno, con las diferencias que tenemos entre nosotros, pero bueno, somos adversarios y no enemigos. Guaso, bueno, suerte para el domingo, nos volveremos a ver seguramente allí en la jornada electoral, y como usted decía, me parece que lo más importante tiene que ver con esto, con un sector político que hoy sobresale en Rosario y que puesto a competir, bueno, ha demostrado que un profundo conocimiento de la ciudad por lo menos. Así es. Hasta la próxima.